¡No eres nuestra última esperanza para derrotar al tan Nicolagreus! ¡Ataca con tu ataque especial! ¡Pua! ¡Hola, amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en... ¡Pua! Jurassic World The Game Y bueno, como podéis ver, estamos teniendo algunos problemillas con el programa de grabación Por eso llevo tanto tiempo sin subir Jurassic World Porque no sé por qué de repente el programa lo que hace es... ¡Plas! Se me... Se me para O sea, se me para... Madre mía Se me... Sí, se me cierra el programa de grabación, ¿vale, chicos? Y no sé por qué leches pasa eso Vamos a ver si me dejan grabar un episodio tranquilo Y no tenemos ningún problemilla, así que bueno Vamos a ver, tenemos un montón de novedades Que es algo que estaba esperando Que es, por ejemplo, las misiones Que como podéis ver, pues aquí tenemos unas cuantas Y bueno, tenemos ahora aquí más misioncitas que podemos ir haciendo ¿Vale? A mí de momento no me interesa Porque sí, te dan recursos y demás Pero... Yo, sinceramente, más recursos de los que tengo Pues difícilmente voy a poder conseguir Así que me da un poquitín igual Vamos a recoger también nuestro paquete gratis Ahí está Blue misterioso Qué bien Ahora te dan paquetes de los raptores Parece muy bien Así que genial Y vamos a ver lo que tenemos en la tiendecita Porque hoy os voy a enseñar nuevos bichos extraños y difíciles de ver Vale, perfecto Todo pasta Madre mía No, tanta comida por tan poco dinero, no Esto sí, por ejemplo Mirad Esto sí que lo vendo en la antartopelta Esto también Perfecto A ver Bien, también Ah, no tengo más de esos Bueno, no pasa nada Y todo esto es... No, eso es dinero y nada Vale, no nos interesa nada más Vale, chicos Entonces ¿Qué pasa, tío? Que ya he visto las misiones Madre mía Pues vale, venga Conseguimos esto Y esto también Muy bien Usa tres aceleraciones Bla, 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 bla Vamos a ver Conseguimos comida Vamos a conseguir también Eh... Madre mía El Ineosaurus, ¿no? Qué raro es Vamos a conseguir también A uno de los nuevos bichos Que han salido, chicos Y es el armadillo ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ya, tío El Doedicurus Madre mía Pero si lo tienes en Ark Vamos a conseguir al Doedicurus Y lo vamos a subir al nivel 10 Y me pensaré en traerlo Al nivel 40 En el siguiente vídeo Si tenía bastantes likes este Que la verdad es que no me apetece mucho Porque es un bicho un poco raro Es un poco malo, ¿no? En realidad O sea, mira Ya ha subido al nivel 10 Tenemos que buscarlo aquí O sea, me parece increíble Me parece increíble ¿Qué es esto? No quiero ver nada de la sala VIP Vamos a ver entonces, chicos Vamos a ir con vuestras combinaciones de hoy Y la primera que vamos a usar Va a ser de Kari Berlioz Que me pide Al Indominus Rex Al Priatrodon Y al Metriafodon Vamos en un campo Vamos en un campo potenciado Priatrodon Y Metriafodon Vamos a ello Potenciadores No me gusta mucho usar En los campos potenciados a estos Porque como podréis recordar Muchos, muchos, muchos Muchos de los que salen En los campos potenciadores Son anfibios Pero bueno Tengo la esperanza de poder ganarles Con el Metriafodon Venga, amiguito Vamos a salir Ostras, pues por hablar Robin N Robin De Batman y Robin O Robin Hood Mirad los dos Indominus Rex, tío Ahí están Raptores ya A luchar Uf, me encantan los Indominus Rex Cuando están así, ¿verdad? Perfecto Vamos a empezar nosotros Indominus Rex Ataca con todo tu poder Vamos a ello 1, 2, 3 Y no lo vamos a matar Ay, madre mía Porque poco Porque poquito, tío Porque poquito Bueno, no pasa nada, chicos Lo hemos dejado temblando, eh En realidad Y porque se ha defendido Vale Eh, creo que voy a usar El 50% más de vida en este Ahora mismo Porque no lo vamos a usar Para nada más El Indominus Rex Que para tanquear Así que vamos a ir A los Eh, ¿cómo se dice? A los 8 Madre mía, tío El siguiente va a tener 4 ¿En serio? Me caches en la mar Vale, 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 vale Ostras, pues tiene un montón, eh Menos 3 Qué bien Muchas gracias, amigo Yo también te quiero Gracias 5 ataques usa para matarme Madre mía En fin En fin, en fin, en fin Bueno, como ya sabéis Va a sacar ahora Bueno, va a tener 2 De defensa Vamos a usar Más 1 aquí Vamos a atacarle con 3 1, 2, 3 Y vamos a defendernos 1 Vamos a guardar, perdón 1 Qué bien, qué bien Y no se ha defendido nada, tío Qué mala leche Esto es lo malo De estos bichos, tío Que me trolean Que me trolea la gente Me trolea Ahora, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Me tienes que atacar con 4 Yo creo que por lo menos Para estar seguro De que me matas Me caches en la mar Me está reventando, tío Me está reventando Con sus potenciadores Me ataca con 6 Vale, se ha guardado 2 Entonces Que son los que tenía Para defenderse Nosotros De 2 ataques Lo matamos Vale, vamos a quitarle esto De 2 ataques Lo matamos Pero vamos a hacer Una cosita, chicos Vamos a guardarnos 2 Y vamos a defendernos 3 ¿Vale? Ahí están Tiene 5 Me caches en la mar Más 250 Nacido para ganar Me cago en la leche 18.000 de vida Vale, me ataca con todo Podemos hacer esto Podemos hacerlo 717 de daño No, no podemos hacerlo Ni de fly Porque vamos a necesitar Más de 2 golpes Para matarlo Así que sí No podemos Ni de fly Vamos a atacar con 3 Y a defendernos 3 Pero vamos a perder Sobre todo si ahora Es tonto Y me ataca con O sea, si es tonto Y no me ataca con todo Lo ganamos Si no es tonto Me mata Simplemente tiene que atacar Con todo Ahí está Qué mala leche, tío Ah Qué mal sabor de boca, ¿verdad? Estoy desentrenado, chicos Después de tanto tiempo Sin jugar Porque todo este tiempo No he jugado apenas nada Simplemente para conseguir Al Doedicurus Y mirad lo que ha pasado Pues vamos a ver Vamos a hacer un campo Cenozoico normal En el caso este Va a ser la combinación De Rocío Girón Que me pide Al Prestosucus Al Tukituki Y al que yo quiera Y al que yo quiera Pues va a ser Obviamente Al Oye, Prestosucus No sé si lo tengo ahora Que lo pienso Sí, aquí está Pensaba que lo había usado En alguna hibridación A ver, Rocío Girón Prestosucus Tukituki Madre mía Cuánto tiempo sin Sin usar el Tukituki ¿Verdad? Y vamos a poner Al Doedicurus También Y vamos a intentar ganar Con el Doedicurus Porque me apetece ver Cuál es el ataque especial Aunque salía en el vídeo Si no lo Si no hago el ataque especial Intentaré dejaroslo Por algún lado Para que aunque sea Se vea Me cachis en la madre Esta Esta es lo peor El Doedicurus Este, tío Es malísimo O sea, ¿dónde está? ¿Dónde está el Doedicurus? Me cachis en la madre No puede ser tan malo, tío Lo he tenido que pasar Fijo Es que aquí ya os digo Que tendría que haber Alguna especie de Buscador de dinosaurios Porque mirad Es que ahora tenemos Tantísimos Que vete a saber Dónde están, tío O sea, yo no tengo Ni idea De dónde está El Doedicurus Ahora mismo Es que igual Está atrás del todo Sí, sí O sea, tiene que estar Más atrás todavía Porque es imposible Que esté por aquí O sea Aquí están los muy raros En el nivel 31 Pero es que aquí Ya empezaban los raros En el nivel 40 Y digo Es que es peor Que un raro En el nivel 40, tío Y... O sea Que un normal En el nivel 40 Sí, sí Y es peor Hasta que En serio, tío No puede ser tan malo Este bicho, eh O sea Es una basura Este bicho Es la mayor basura Que os podéis imaginar En el mundo O sea Es una basura De bicho Este no lo voy a conseguir En el 40 Ni de fly Chicos y chicas Ni de fly Martín Martín Que te voy a reventar la cara Ya veréis Ya veréis Como a Martín Le reventamos Madre mía, tío Pero qué Qué bicho más malo, tío O sea Malísimo, eh Y mirad Y nos han salido bichos De nivel bajo Entre comillas O sea Ni tan mal Vamos a poder conseguir algo Vale Vamos a usar el prestosukus De tanque Básicamente Vamos a intentar conseguir Los 8 golpes Madre mía, Martín Martín, tintín Que te estás jugando aquí Me cachis en amar Que está haciendo el truco De blistering, tío Vale, vale Ya no ha usado el truco De blistering Me ha atacado con 5 Así que perfecto Tenía 6 No os preocupéis Se habrá defendido Con 1 Seguramente Así que vamos a atacarle Con 2 golpes Y con los 2 golpes Deberían ser suficientes Para matarlo Perfecto 1, 2 Vamos a defendernos En el siguiente Va a tener 4 Vamos a defendernos 3 Porque no me fío nada De Martín 2 golpes Perfecto 1 para matarle Genial Le toca ahora Al amigo de los dinosaurios Que es el tanicolagreus Y es que Simplemente voy a usar Ya lo vais a ver ahora Bueno, ahora tengo que pensar Más que nunca Vamos a ver Vamos a defendernos 3 y 3 Vale Y es que lo voy a tener difícil Madre mía, tío Es que no No tenemos un respiro aquí, eh Madre mía Me revienta el tanicolagreus Bueno, pues lo único Que podemos decir De este encuentro Es que vamos a usar El ataque especial Del Doeidikurus Vamos ahí Vale Vale, Doeidikurus Solo te tenemos a ti Como último dinosaurio Eres nuestra última esperanza Para derrotar Al tanicolagreus Ataca con tu ataque especial Y no le ha hecho nada Yo que lo he dicho Va, lo voy a poner ahí En plan épico Para que parezca Que lo vamos a reventar Pero en realidad No hemos reventado a nadie Oye, pero ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Estáis viendo Que no estamos Consiguiendo nada? O sea, increíble Increíble Chicos Pero bueno Ahora tengo una combinación Que no puede perder Tenemos la combinación De Jorgito Yanez Que me pide Al Priotrodon Al Erlifosaurus Y al Metriafodon Vamos Si perdemos ya Con esta combinación Chicos Es hora de desinstalar Este juego Y no volverlo a subir Al canal Nunca Más ¿Bliste lo que has dicho? Pues sí Es el momento Es el momento Si no, es imposible Es que, por favor O sea, ¿cómo podemos perder Tantas seguidas? Increíble, eh Estoy desentrenado Tengo que subir más veces El juego Claro que sí Lo que pasa es que ha sido Problema del programa De grabación Como ya os he dicho Que me fastidia bastante esto Vale, me pone Al Metriafodon El primero Pero que quiere perder Ya directamente Vamos a ello entonces Vamos a usar Tres golpes Para matarlo Perfecto Ahí está Fuera el Metriafodon Que es el Principalmente Es nuestra mayor amenaza Bueno, el Indominus Rex Estaba saliendo diciendo No, no, no ¿Por qué has hecho esto? No, 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 no Por cierto Al quien no haya sabido Por qué ha atacado Con tres golpes Es porque suponía Que se había defendido Con uno Por lo que iba a necesitar Por lo menos dos Para matarlo Él ha usado todos los golpes Por cierto Para matarme De dos golpes Creo que lo voy a matar Ahí está Uno para defendernos O sea, para guardar Perdón Y el Erlifosaurus Ahí está Destroza Al Indominus Rex Oye, me encanta Tío, eh Me encanta Que por fin Vayamos a ganar Una partida Madre mía Y que todo Tenga que ser Por esto Ay En fin Vale Eh Creo que voy a usar El ataque especial Del Erlifosaurus Chicos A ver si nos dejan usarlo Es que me gusta mucho Cuando sale la crestita ¿Verdad? Ahí en plan Me encanta Cuando sale eso Vale Perfecto No ataca con nada Vamos a atacar Con todo Y Madre mía Que sonidos Perfecto Y lo hemos matado Con el Mayor nivel Que tenemos Pues nada chicos Voy a dejar por aquí El vídeo de hoy Ya sabéis Suscribíos y comentad Y darle a like Para más vídeos como este Nos veremos en el siguiente Y aquí os dejo un par de vídeos Para que no os aburráis Un saludo a todos Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!